Como ya sabemos, no podemos estar en varios lugares a la vez, pero gracias a la tecnología, estos impedimentos van desapareciendo y lo que resultaba imposible, ya no lo es. Con la cámara Smart IP vas a poder monitorear el espacio que desees desde tu celular y desde donde estés. La cámara cuenta con dos antenas receptoras de Wi-Fi y en la parte trasera encontramos la entrada de carga, un botón de reset, tarjeta de memoria y conexión a internet. La cámara viene con su fuente de alimentación correspondiente, un soporte con cabezal móvil y sus tornillos y tarugos para que puedas amorarlo a cualquier pared. Para poder operar la cámara vamos a necesitar descargar una app en nuestro celular. En el manual del usuario vas a encontrar dos códigos QR, uno para Android y el otro para iPhone. Escanea el código correspondiente a tu dispositivo y te lleva al link de descarga directa de la aplicación. También podés descargar la aplicación desde el App Store o Google Play y si estás desde la PC ingresando en esa dirección. Una vez que conectamos la cámara a la fuente de alimentación y nos registramos en la aplicación, vamos a apretar el signo más para agregar el dispositivo. Luego vamos a seleccionar la opción redes rápidas. Conectamos a nuestra red Wi-Fi 2.4 y luego a la red Wi-Fi de la cámara. El dispositivo ya reconoció la cámara, así que vamos a probarlo. Y como ya podemos ver, ahí se ven las imágenes de la cámara en el celular. Para mover la cámara lo único que tienes que hacer es desplazarnos sobre la pantalla de nuestro celular hacia los diferentes ángulos que queremos observar. Si te gustó este video, te invito a que nos dejes tu like y te suscribas a nuestro canal. Para comunicarte con nosotros, podés hacerlo a través de WhatsApp o visitar nuestra web. Y no te olvides de seguirnos en Facebook y en Instagram para estar al tanto de todas nuestras novedades y no perderte ninguna oportunidad. Y no te olvides de seguirnos en Facebook y en Instagram.